¿Sabías que según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, al 86% de los consumidores europeos le preocupa el uso de sustancias químicas en la producción animal? Sin embargo, la realidad es que los productos de origen animal no están contaminados con antibióticos y a los animales no se les administran hormonas para que crezcan más rápido. El uso de hormonas para promover el crecimiento está prohibido en Europa desde el año 1996, así que se permiten con fines terapéuticos o en producción animal, pero siempre bajo control veterinario. Los antibióticos se emplean también con estos fines y tanto en el caso de las hormonas como en el de los antibióticos se debe respetar el tiempo de espera para que el fármaco se metabolice y no aparezcan los alimentos. Si te preocupan las resistencias bacterianas, debes saber que estas no aparecen porque ingiramos antibióticos sin control con la carne o con la leche. El problema de las resistencias es que al usar antibióticos en la producción, las bacterias que conviven con los animales se exponen a estos fármacos, pueden mutar y se hacen invencibles.